Hoy estamos muy satisfechos por el resultado, principalmente por la convocatoria. Aquí nadie obliga a nadie, no se cobra entrada. Aquellos que necesitan capacitarse, que necesitan avanzar con la comunicación, saben que pueden venir y nosotros con los brazos abiertos estamos para recibirlos y le ofrecemos una herramienta tan importante para poder hacer comunicación a diario en sus instituciones, en sus empresas. Hoy tratamos desde las oportunidades laborales una mirada diferente, un mensaje hacia los que vienen, como dije en el discurso al comienzo, la generación que viene, que está estudiando y saber a dónde puede encontrar un nicho para ejercer su labor en un mundo totalmente diferente, con nuevas tecnologías, con nuevos hábitos de consumo. Entonces el desafío es muy grande para los jóvenes. Hemos obtenido conceptos muy importantes de académicos que están trabajando desde hace muchos años en esto y por supuesto también desde la industria agrobiotecnológica que son los que tienen necesidades de puestos laborales para tener una comunicación más profesional dentro de la institución. A su vez tuvimos también un panel de la política, un año tan político, cuál es el mensaje que bajan los políticos a las instituciones, a los medios de comunicación, cómo obtienen resultados a través de también un nuevo público que estamos viendo, que está reaccionando ante la política convencional en la Argentina. Por la tarde tuvimos también dos aspectos importantes que son generación de la inteligencia artificial, el desafío para los comunicadores, no tan solo para los periodistas agropecuarios, sino aquellos comunicadores que tienen la responsabilidad de poder transmitirle a la gente una información chequeada, tratada, ante una inteligencia artificial que en cierta forma compite con nosotros, pero también nos puede generar cualquier, sí, ayuda por un lado, pero también puede generar diversas noticias que no están hoy chequeadas, que no están avaladas por el concepto o el criterio de un profesional de la comunicación. Y cerramos el día con el desafío COMAC, que fue nuestra nueva opción para aquellos jóvenes para escuchar y ver qué están pensando, qué están necesitando de la producción ecológica, la producción sustentable y ese desafío, cómo están viendo ellos lo que viene. Y, por supuesto, los comunicadores también, acompañándolos, le hemos entregado un premio a los ganadores, felicitamos el trabajo que han hecho, principalmente jóvenes que están en colegios agrotécnicos. Y esto va a continuar en los próximos años, así que bueno, muy contentos por esto.